Anoche quedó concluida la avenida, la calle Lander y Kos, como ustedes podrán ya constatar. Ahora estamos ya sobre la calle Cerdán, posteriormente en Paran y así sucesivamente en otras calles del centro histórico. Como ustedes verán es muy rápido, duró horas prácticamente todo lo reencarpetado nada más en la parte de ayer de Lander y Kos. Y bueno, pues posteriormente estaremos pasando el Dragón Rojo a otros puntos de la ciudad. Pero bueno, vamos muy positivo.